¡Ahhh! ¡Faina! ¡Lez, póngale bien! ¡Fuey! ¡Ay, que! ¡Y a mocita tiene que quitar! ¡Avá! ¡Ay, que! ¡Y a mocita tiene que quitar! ¡Ay, que! Mira si yo soy gitano, 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 gitano Girasillo, soy gitano, gitano que tú ganabas, ay, te llegabas. Cuándo me dio, no me dio la noche, te llegaba. ¡Añá la camisa y ya déjame aquí! ¡Ya amanecí una mamá! ¡Ja! Una amana. Ya amanecí una mamá y ya amanecí. ¡Justavi! ¡Ya amanecí una mamá y ya amanecí! ¡Ya amanecí una mamá y ya amanecí la amanecí la amanecí la amanecí en mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!